Como presidente del Comité de Amistad Chileno-Israelí, quiero manifestar mi dolor y nuestro sentido pésame, primero al gobierno de Israel y también al gobierno búlgaro, por el atentado que ocurrió el 18 de julio en Bulgaria. Este atentado ocurre justo a 18 años de haber ocurrido el atentado anterior de AMIA, en Argentina, lo cual hace una extraña coincidencia en lo que ocurrió. Creemos que como comité que no es posible que a estas alturas del siglo nosotros estemos presenciando que por diferencias políticas o religiosas se traten de zanjar a través de matar gente, de una presión indebida en definitiva hacia gobierno, hacia personas, para tratar de cambiar los rumbos, los destinos de las cosas. Nosotros creemos en la paz, creemos en que las cosas hay que manejarlas de otra manera, no a través de los atentados. Y es por eso que repudiamos primero que nada este atentado, que no sabemos de dónde proviene. Lamentamos la muerte de estos ocho ciudadanos del Estado judío, además de los dos búlgaros, que era el chofer y la guía del búho en donde ocurrió el atentado. Y también queremos hacer un llamado a nuestro gobierno para que a través de la Cancillería se expresen y manifiesten también la preocupación de lo que ha ocurrido y también el sentimiento de pésame de nuestro pueblo, de nuestro Congreso hacia el gobierno de Israel.